Música Cornelan es un edén, es lo que dicen de él, tiene tantas cosas en calidades y cualidades del cual cualquier persona que aparece, que viene y conoce a Cornelan, se enamora de Cornelan No solamente hay una belleza terrestre, hay una belleza marina increíble, donde nosotros tenemos lo más bello en lo que son las arrecifes reconocidas en el Caribe, Cornelan, los mejores pescados, de las mejores langostas. La riqueza que hay significa que la energía por algo fluye. Música Cornelan cuenta con una amplia oferta turística, consta de aproximadamente 95 establecimientos turísticos, los que destacan son sus playas de arenas blancas, también contamos con más de 15 humedales entre las dos islas, verdad, lo cual representa un gran atractivo también para la visitación. Música La gastronomía local es muy variada, la base de la alimentación acá es el coco, el uso del coco, verdad, que está presente en casi todos los platillos que podrás encontrar acá en la isla. Música Bueno, el nativo de Cornelan es aquella persona muy amable, hospitalaria, aquella persona que protege a todo el visitante que viene a Cornelan. Aquí en Cornelan nosotros tenemos brazos, puertas, corazones abiertos, esperando que nos visiten. Creo que estamos preparados para poder seguir brindando el servicio de alimentación y de alojamiento a todos los visitantes que vengan a Cornelan. Música La calidez que ofrece la gente al llegar, los turistas, los nacionales y los extranjeros. La gente siempre los recibe con un buen sentimiento. Música Hay dos opciones para llegar a Cornelan. Puedes venir desde Managua en un vuelo directo a 165 dólares ida y regreso y el vuelo dura una hora y 15 minutos. También podrás viajar hacia Bluefield por medio de bus y luego tomar el ferry de Bluefield a Cornelan a un costo de 255. En total, el presupuesto para hacer esa gira por carretera y después en ferry de 1150 y de regreso. Música Nosotros siempre ha sido un pueblo en lucha. Y entonces por eso que siempre hay una esperanza en la gente de que todo será mejor. Todos nosotros vamos a seguir, vamos a luchar. Entonces cuando la gente habla es porque sienten esa energía también que baja de ese punto que sale. Entonces todo eso te entra y te ayuda a fortalecerse y a luchar y continuar el viaje que tenemos nosotros hacia el futuro. Música Diferente, la paz que hay acá, la seguridad y toda la relajación que siente uno al visitar este paraíso. Música Cornelan tiene las puertas abiertas esperándolos, vengan, no se queden con las ganas de no conocer este paraíso. Porque aquí tenemos de todo un poco para poder brindarles a todos los que nos visitan. Música No escuchen los comentarios, no dejan que te digan no mentiras, no dejan que te digan no mentiras. Tienes que conocer a Cornelan antes de que te mueras. O sea, no escuches a los comentarios y que no te digan ninguna mentira. Tienes que conocer a Cornelan antes de que te mueras. Música 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 Música